El día de mañana en tu telenovela María de Pasiones miraremos un capítulo bastante interesante Un capítulo en el cual nuestra querida Natalia le dice a Zahid que pues Luisa no la quiere Que para qué estar juntos y no hay amor, cosa que a Zahid no le gusta para nada escuchar dichas palabras Porque todo eso pasa cuando Zahid le dice a Natalia que el día de mañana se van a ir con su mamá Y que muy pronto van a estar juntos, ahí está ahí donde Natalia le dice que pues no hay sentido Si Luisa no lo quiere a él y mejor prefiera a Marcelo Así que pues será un capítulo bastante interesante Por otra parte Zahid se cansa de las amenazas de Ana en donde este le dice pues que ya se cansó Porque Ana le dice que no se va a llevar a Natalia a ningún lado Así que pues dicho capítulo va a ser muy bueno, un capítulo espectacular el cual no te puedes perder Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día Si el video fue de tu agrado, que tengas una excelente noche Gracias por ver el video